Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva de mis compañeros diputados, de los medios de comunicación que aquí nos acompañan y las distinguidas personas que hoy nos privilegian con su presencia. Gracias, diputada. Con su permiso. La suscrita diputada Jenny Juárez, en mi carácter de presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional del Honorable Décimoquinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito someter a su consideración el acuerdo mediante el cual el Honorable Décimoquinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo exhorta respetuosamente a los tres niveles de gobierno para que, en el ámbito de sus atribuciones, establezcan las medidas de acción necesarias para la aplicación de los mecanismos encaminadas a erradicar la violencia laboral en contra de las mujeres en el Estado de Quintana Roo, lo que se sustenta bajo las siguientes consideraciones. Consideraciones. El desarrollo humano de un país no puede alcanzarse si no tiene en cuenta a la mitad de la población, es decir, a las mujeres. Uno de los factores para avanzar en este proceso es lograr que los hombres y las mujeres tengan las mismas oportunidades de participación en los ámbitos públicos, privados, sin discriminación de género. El desarrollo humano implica el despliegue de libertades de hombres y mujeres para elegir opciones y formas de vidas dignas que unos y otros valoran. Esa libertad para elegir significa la expansión de las capacidades cardinales en la vida de las personas, gozar de una vida saludable, longeva y contar con educación, conocimiento e información y poder tener acceso a los recursos materiales que permitan en su conjunto arribar al tipo de vida que se aspira como persona y como sociedad. Según los indicadores de las mujeres en los países, perciben 16% menos en su salario. Según los informes remitidos por la Organización de las Naciones Unidas, en las áreas donde hay más mujeres son las áreas donde están más castigados sus salarios. Además, destaca el informe que en la medida en la que hay más presencia de hombres en un sector suben sus salarios. Según las organizaciones para la cooperación y desarrollo económica, a pesar de importantes avances en educación, la brecha de género en términos de trabajo remunerado y no remunerado, en México aún se encuentra entre las mayores. Las mujeres mexicanas se enfrentan a importantes obstáculos que les impiden participar plenamente en el mercado laboral, entre los cuales se encuentra la carga del trabajo no remunerado. Es importante destacar que las mujeres dedican cuatro horas diarias más al trabajo no remunerado. Que los hombres, los tradicionales roles de género y la carencia de políticas de conciliación entre trabajo y la vida familiar, especialmente insuficiente oferta de servicios de cuidado infantil y prácticas laborales flexibles. En México, es necesario destacar que en esta serie de acciones que han tenido resultados alentadores, se destacan los logros en materia legislativa, como la promulgación de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley sobre la Trata de Personas. Estas leyes proporcionan el soporte legal para alcanzar la igualdad y la eliminación, eliminar la discriminación hacia las mujeres. Mencionar que en México, en la actualidad, cada cinco pequeñas y medianas empresas que se abren, tres están lideradas por mujeres, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por lo que se estima que el 37% del Producto Interno Bruto lo aportan las mujeres. Empresarias de México destacan los reportes del INEGI. Por múltiples razones, en 24 de las 32 entidades federativas del país, una de cinco familias son mantenidas por una mujer, lo que significa que al menos el 5.7 millones de hogares dependen del trabajo de una madre soltera, una hija o una hermana, a pesar que el 75.5% de ellas ganan entre uno y cinco salarios mínimos al día por los efectos de una creciente discriminación laboral. Existen un tipo de violencia pasiva a la cual puede consistir, como ejemplo, acusaciones de incompetencias, manipulaciones de los derechos para que el empleado pueda parecer de mente, para que pierda sus herramientas. En otras palabras, mezquidades menores. Este tipo de acoso puede también ser una manera de obligar a las trabajadoras a renunciar sin pasar por el procedimiento de despido, es decir, que se desgaste y renuncie y evitar que se indemnice conforme a los derechos correspondientes en los casos de despido injustificados. En Quintana Roo, proporción de la población ocupada femenina que no reciben ingresos por su trabajo es de 9.3%, mientras que la proporción de hombres en situación es de 7.5%. Esta proporción son menores que el promedio nacional, lo cual se encuentra entre las 10.3 y 7.37 respectivamente. En la entidad, las asimetrías en el mercado de trabajo suelen revelarse claramente en la discriminación salarial. En Quintana Roo, las mujeres profesionistas ocupadas en actividades para el mercado ganan en promedio 24.2 pesos por hora, menos que los hombres, ya que estas perciben 57.5 pesos por hora, menos que los hombres ganan 81.7 pesos por hora. Las mujeres que participan en las actividades económicas tienen un sobre jornada de trabajo laboral promedio de 7.7 horas, más que las masculinas. Estas cifras destacan que las mujeres en Quintana Roo tienen un trato asimétrico que redundan en la restricción de sus libertades y en el ejercicio de sus derechos. Así, por ejemplo, la tasa de alfabetización es de 92.53% para las mujeres y 95.62% para los hombres. La tasa de matriculación de primaria a licenciatura es para las mujeres es de 60.20% y para los hombres es de 59.59%. Pero la brecha más importante en uno de los componentes del índice se aprecia en la brecha de ingresos provenientes del trabajo. Las mujeres ganan en promedio el 52% de lo que ganan los hombres. En conjuntos, estos indicadores sintetizados en el índice de desarrollo relativo al género, colocan a la entidad en el lugar número 6, en relación en conjunto de países que arriba de Aguascalientes, Chihuahua y Sonora. En este sentido, la suscrita coincide en el hecho de que es necesario que se establezcan las medidas de acción necesarias para la aplicación de los mecanismos encaminados a erradicar la violencia laboral en contra de las mujeres en el Estado de Quintana Roo. Toda vez que, como ya se mencionó anteriormente, existe una marca de desigualdad entre los hombres y las mujeres en el ámbito laboral. Es que me permito someter a las consideraciones de este alto pleno la aprobación de los siguientes puntos de acuerdo. Primero, la Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo exhorta respetuosamente a los titulares de los tres niveles de gobierno para que en el ámbito de sus atribuciones establezcan las medidas de acciones necesarias para la aplicación de los mecanismos encaminados a erradicar la violencia laboral en contra de las mujeres en el Estado. Segundo, remita hacia el contenido del presente acuerdo a las autoridades correspondientes para su conocimiento y atención, dado en la ciudad de Chetumal, capital del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a los 16 días del mes de noviembre. Muchas gracias.